Popes el marino soy, fumando espinaca voy Fumando espinaca y ganchando a la placa Popes el marino soy ¡Marrero! ¡Tráeme las espinacas! Buenas noches, bienvenido al cumpleaños No quiero ser abogado, ni arquitecto, ni doctor Yo lo único que quiero es tocar toda la vida rock O en la vida hay muchas cosas que me gustaría hacer Pero todo lo haría por ver una canción nacer Por eso cuando cantamos lo que en realidad pensamos ser Que somos del rock Que somos del rock Que somos del rock Del rock No quiero vivir la vida como lo ordenó el doctor Para mí lo saludable son sexo, drogas y rock and roll Y mis padres no comprenden porque es que soy como soy La verdad es que yo simplemente me enamoré del rock and roll Por eso cuando cantamos lo que en realidad pensamos ser Que somos del rock Que somos del rock Que somos del rock Somos el rock El rock ¡Hazte fuerte! El rock El rock